Yo soy el cerro, mi pana, yo solo quiero to' buscarme, pa' poder quitarme Y tú estás mal en el IG, pa' poder llevarme, solo quiero to' buscarme Con C-Flow, empacando y despacando, las mujeres mirando y nosotros sofocando Nos la estamos llevando, sofocan cuando salí por la puerta grande Yo la abrí y no lo vi, así que mírenme, y digan bien que lo que es Lloren y mírenme, pa' que hablen bien que lo que es Así que admírenme, saben muy bien que lo que es Entonces síganme, pa' yo enseñarles que lo que es Yo no soy de problema, pero problema al problema Yo me acepto tu tema, y también que tú eres nena Tú no tienes el potencial, y suenan pila artificial Tu blanquita al tunante le da pila de facial Yo me curo, y como quiera sigo puro Si tú eres duro, dale y choca con el muro Pásame un puro, que si no fumo yo me apuro Yo te aseguro, que si yo llego yo te anulo Nos damos pa' raperitos que se agarren de la malla Nosotros estamos donkeando y agarrándonos del aro Chin a chin, nosotros le vamos a quitar su maña De que eres, estás mirando y de que eres, estás copiándonos Tu jevita a mí sigue buscándome Quiere que sigamos matándonos También quiere que yo siga dándole Me dijo que tú andas de sonámbulo Ha-ha Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo